Como encendido clavel Déjame amarte, déjame besarte Quiero entregarte mi corazón Como encendido clavel Tienes tu boca mujer Déjame, vida, que tu linda boca yo pueda besar Déjame amarte, déjame besarte Quiero entregarte mi corazón Como encendido clavel Tienes tu boca mujer Déjame, vida, que tu linda boca yo pueda besar